Hey yo, I'm B-Chun, hey nigga, demuestrame lo que tu sientes por esa gala Que ella sepa que lo que tu sientes por ella es amor, I'm B-Chun, Japanese Yes nigga, eras una niña cuando yo te conocí Ahora eres esa chica que a mi me hace feliz, a mi se voy Yeah what, I'm missing life Eras una niña cuando yo te conocí Ahora eres esa chica que a mi me hace feliz, a mi se voy Eras una niña, eras una niña cuando yo te conocí Ahora eres esa chica que a mi me hace feliz, a mi se voy I'm missing life Eres una niña, eras una niña cuando yo te conocí Ahora eres esa chica que a mi me hace feliz, a mi se voy Hey yo, I'm missing life Bien hermosa ya Que tengo en mi mente y en mi cuerpo, en mis pensamientos y en mis sueños Ay muchachita que voy a hacer sin ti, si tu me haces falta yo me voy a morir So tu eres bella, hermosa, nunca perezosa, siempre me cocina, siempre me lava la ropa No como y ve que siempre cocinaba sopa 14 de febrero vivimos con una copa Bella y hermosa, no perezosa, no seas como vez y vea y olorosa Eras una niña cuando yo te conocí Ahora eres esa chica que a mi me hace feliz, a mi se voy I'm missing life Eres una niña Eras una niña cuando yo te conocí Ahora eres esa chica que a mi me hace feliz, a mi se voy I'm missing life Todo lo que hago chica es por ti, si no te tengo cerca pienso que voy a morir Eres ese vicio que me gusta a mi, me encanta que tu estés junto a mi Eres una niña Todo lo que hago chica es por ti, si no te tengo cerca pienso que voy a morir Eres ese vicio que me gusta a mi, me encanta que tu estés junto a mi Pues si, ya tu eres bonita, eres numero uno en la lista Pues si, ya tu eres bonita, por eso ahora te canta japanis sin igna Eras una niña cuando yo te conocí Ahora eres esa chica que a mi me hace feliz, a mi se voy I'm missing life Eras una niña cuando yo te conocí Ahora eres esa chica que a mi me hace feliz, a mi se voy Y online Y online Y online Y Fragen Y en este momento